Culpable, por no haberles creído a los que me advirtieron, soy esa culpable En ritmos, quizá más norteños, un poco más bailables, ¿por qué no? Otros la han visto en la televisión, en el modelaje y en muchas otras facetas Que ya ella nos estará compartiendo en esta oportunidad Nada más y nada menos, les estoy hablando de Ladies Noriega Hoyos Mejor conocida como Lady Noriega, bienvenida Lady Azutatausa, un gusto tenerla acá Gracias, qué gusto estar aquí con ustedes, compartiendo a través de su audiencia Todo este producto, todas estas cosas que siempre hacemos con tanto cariño para compartir con el público Bueno Lady, ¿cómo va la carrera por estos días? Cuéntenos un poco de esa gira que estás realizando Un poquito cansadita, levantándonos muy temprano, 5 de la mañana Arrancamos a visitar estos parajes maravillosos de mi país Que cada vez me dejan más sorprendida Mientras más conozco, más amo a Colombia definitivamente Y hemos hecho una gira de medios muy interesante Cubriendo distintas zonas del país Obviamente las que son mucho más amantes del género popular Pues en esta entrevista, en este show musical como nosotros a él le hemos denominado Queremos hacer una cronología de lo que ha sido su vida artística Y por qué no irnos a esos inicios, a los lugares donde usted ha residido Donde se ha formado quizá en Montería, en Medellín, en Bogotá Cuéntenos de sus inicios, de esa infancia y de esos primeros momentos de la vida Los primeros momentos de la vida son en la Avenida Primera De Montería, Córdoba Yo soy de Córdoba Y muy pequeñita me traslada Mi papá y mi mamá viajan hacia Medellín Me llevan, yo soy la hija mayor de este matrimonio Y nos desplazamos hacia Medellín donde mis papás tienen que empezar nuevamente Como otra etapa de su trabajo Llego de tres años a Medellín Allá nacen mis hermanos En Envigado, Antioquia Y digamos que me crió escuchando Esa música de cantina Esa música de despecho Esa música rabalera De las hermanitas Calles De una Helenita Vargas Y digamos que ahí transcurre lo que es mi infancia Mi adolescencia, mi juventud Voy a representar a Córdoba en el Miss Colombia Y luego de eso me traslado a Bogotá Donde viví 25 años Así que si uno empieza a pensar como En esas mezclas de la costa De Antioquia, de Bogotá Uno termina diciendo Yo le pertenezco a todo mi país Porque tengo una influencia de todos Obviamente he ido tanto a grabar Como a cantar a muchas, muchas ciudades de mi país Lo conozco muy bien Y amo a mi gente Amo nuestras comidas Nuestra cultura Nuestra música Nuestra gran variedad En todo lo que nos representa Eso le quería preguntar ¿Qué destaca usted cada una de las regiones Donde ha habitado Y pues en general del país Aparte de lo que plasma en el video De su más reciente canción Que eso lo trataremos de últimas Pero cuéntenos un poco de eso De Córdoba, de Antioquia Y del centro del país Mira, yo a cada uno Los tengo muy claros en mi vida Córdoba siempre ha sido Un sitio de descanso De ir a compartir con la familia De ir a descansar En vacaciones de Semana Santa De junio, de diciembre Para mí Ir a Montería O a las playas cordobesas Es hablar de familia De comida rica De olores De mi tierra ganadera Y de esas playas maravillosas Donde jugaba cuando era niña Y donde me escapo Cada vez que quiero estar realmente tranquila Y descansar Medellín es una ciudad Donde nosotros llegamos Fue a crecer Como familia A estudiar A formarnos Donde aprendí mucho Donde me Empiezo a ser mis primeros pinitos Como modelo Como presentadora Y digamos que Después del Miss Colombia Se da esa transición A que necesitaba Estar en Bogotá Porque era donde más trabajo Me salía Campañas publicitarias Me pongo a estudiar arte dramático Que era mi sueño Realmente Ser actriz Ser cantante Y empiezo a formarme En esto Y ahí mismo En la ENAT Que era la Escuela Nacional De Arte Dramático Se empiezan a dar Mis primeros casting Mis primeras oportunidades laborales Y empiezo Como en ese mundo De la televisión Desde el año 93 Ya estamos hablando De 30 años De trabajo De 30 años En los que hemos participado En 35 producciones diferentes 7 discos 3 premios TV y novelas 2 discos de oro Muchos conciertos Y pienso que De alguna manera Los colombianos Tienen algún recuerdo De Lady Noriega Porque la vieron En una novela Porque la vieron En un concierto Porque la vieron En un video musical Porque presentaba Algún programa Pero digamos Que esa trayectoria Que hoy suma 30 años Siempre ha estado presente La música El teatro La actuación Y obviamente El público Que es mi compinche En todo esto Hablemos Hablemos De la década De los 90 Esos primeros años Quizá Del 93 Al 95 Donde usted Pues Parte De su éxito Inicia allí Con la actuación Con el modelaje ¿Cómo fueron Esos momentos? ¿Y cuál fue Ese plus definitivo Para que usted Se metiera en este cuento? Siempre estuvo La música Muy de la mano De la actuación Y yo arranco Estudiando arte dramático Y técnica vocal Y lírica Las dos cosas Al tiempo Cuando estoy haciendo Todo está Como te decía Preparándome Para afrontar Estos retos Mis propios maestros Me recomendaban Para los casting Que iban preguntando Y en algún momento Mi primera obra De teatro Es un musical Mi primera obra De teatro Se llamaba Amigos del alma Te estoy hablando De un elenco Absurdamente Impresionante ¿A quiénes Podemos nombrarlo? Además porque todos Yo creo que aún El día de hoy La gente sabe De quién les estoy hablando Te estoy hablando Que lo protagonizaba Una Patricia Grisales Julio Sánchez Cócaro Oscar Borda Carlos Muñoz Linda Lucía Callejas Estaba Rayo Yolanda Rayo O sea Esto era Era un Derroche De gente talentosa Con carrera Y yo era la novata Yo era la Primípara La que entraba a hacer Mi primera obra De teatro Y me tocaba cantar Entonces Digamos que ahí arranca Con muy buena espalda En esta producción Amigos del alma Ahí me ve cantando El director de talento artístico De Sonolux Y me llama Audicionarme Para un grupo musical Que él quería hacer Paso las audiciones Pero yo le digo Grupos no Cuando tengas Un proyecto como solista Chévere Me tienes en cuenta Me voy después A protagonizar Una novela El ecuador Una coproducción colombo-ecuatoriana Y me voy a protagonizar María Soledad Cuando regreso Del ecuador El director de talento De Sonolux Me dice Ya te tengo el disco De solista Donde quiero que estés Y así aparece Y así aparece en mi vida Maldito amor Eso fue hacia 1997 95 95 Fue la grabación Del disco Lanzamiento Lanzamiento Video Y ahí empieza El auge Con la música Con Maldito amor Háblenos de esa canción Quizá esos detalles Que la gente no conoce Cómo llegan los éxitos A la vida La verdad es que Es Hugo Gutiérrez El director Del IR De Sonolux El que me dice Acabo de traer una canción De Los Ángeles Y quiero que la escuches Y yo le dije Listo Vamos Me puso como 30 veces Esta canción Y él me decía Esto es un éxito Esto es un temazo Esto es La voy a meter En el compilado De diciembre No sé qué Yo lo veía Tan entusiasmado Y yo no era Muy experta En el tema De música comercial Pero yo Obviamente sabía Con quién estaba Y yo le creía Lo que él estaba apostando ¿Y usted creía o no? Sí Sí porque Cada vez que la escuchaba Se me quedaba el coro Se me quedaba el coro Y yo decía Una canción Que tiene ese pegue Del coro Nunca se le olvida a uno Y Él me decía Muchas más cosas Él me decía Lady La música de despecho Es Nos llega más Al alma Que la música romántica Tú puedes Estar muy enamorado Y ok Pero cuando tú Estás despechado Eso no se olvida Y esa música Se siente Entonces me decía Que él le apostaba más A las letras de despecho Ok Yo le dije Sí señor Sí señor Y grabamos Maldito amor Él le apuesta A hacer el video Con Oscar Azula En cine Que eso era La inversión del siglo En esa época Claro Y hacemos este primer video En cine Con Un gran director Apostándole Creyéndole A esta canción ¿Cómo fue Esa grabación? Porque vemos unos escenarios Muy interesantes Muy particulares Bueno ellos encontraron La locación En Girardot En Tundinamarca Nosotros nos tuvimos Que ir dos horas Desplazarnos de Bogotá Hasta Girardot En un sitio Que es muy exclusivo Que es como Las Las Casas del Peñón O las Lomas del Peñón Una cosa así Total que ahí entramos Y estaban estas estructuras Blancas Mediterráneas Impresionantes Y ahí es donde se rueda El primer video Acompañando esta canción Antes de escuchar Y de ver ese video Quiero que me cuente ¿Cuál era? ¿Quién era su inspiración? ¿A quién veía usted Como un ejemplo A seguir en esa época? Mira yo tenía muy claro Que cuando yo quería ser grande Quería ser como Elenita Vargas Yo siempre decía Ella es la más O sea Esa música de ella es Matadora A mí sus canciones Me Me afectaban emocionalmente Y yo no te puedo decir Que yo de 12 14 años Estuviese ni enamorada Ni despechada Claro Pero de todas maneras Solo escuchar su interpretación La fuerza De esas canciones Yo decía Yo quiero ser así Cuando sea grande Me encantaban Sus atuendos Sus vestuarios Recargados De pedrería Muy diva De los 70's Entonces Crecí con esa cultura De esa música De despecho Al estilo de Elenita Además Dios Me regaló muchas cosas Lindas porque Pude grabar con ella Una canción para la alcaldía De Bogotá Entonces compartí con ella Varias tardes Nos reímos En alguna vela Tuve en un cumpleaños En mi casa cantando Y digamos que esos son recuerdos ¿Cómo era Elenita Vargas? Fuerte Elenita era fuerte Era una mujer Que su sola postura Ya te decía Aquí estoy Ella era derechita Es impecable Con esos ojotes grandes Esas pestañotas Con esa voz Pero también era cálida Y también era Dulce Entonces a mí me decía Amiguita Ella me decía Amiguita Mi nueva amiguita Era muy linda Muy linda De verdad Que yo creo Que no me equivoqué En escoger A esa A esa sensei Que yo admiraba Desde que era niña Y que definitivamente Me influenció mucho En mis gustos musicales Y usted le hizo un homenaje Pero ya vamos a hablar De eso más adelante Por el momento ¿Qué tal si vemos Recordamos Maldito Amor? Pero por supuesto Esto además me encanta Porque eso es una canción Que ya tiene un tiempito encima Tiene que Como unos 27 años De haberse grabado Y es maravilloso recordar Y es mucho más maravilloso Saber que aún hoy Esa canción es un clásico Del tropipop colombiano Y que es mi identidad musical Cuando yo llego A cualquier emisora Lo primero con lo que me reciben Es Maldito Amor Y en acapella por favor No El corito El corito Ahorita seguimos con los coritos Desde aquel día que te fuiste Sobre que eras para mí Maldito Maldito Amor Maldito Amor Maldito Amor Maldito Amor Maldito Amor Que me rompió el corazón Maldito Amor Maldito Amor Que me rompió el corazón Maldito Amor Que me rompió el corazón Maldito Amor Maldito Amor Que me rompió el corazón Maldito Amor Maldito Amor Me quema fuego lento Maldito Amor 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 Maldito Amor Maldito Amor Maldito Amor Que nacen las miradas Maldito Amor Que ha sido mi secreto Maldito Amor Me quema fuego lento Maldito Amor Maldito Amor Excelente Muy bien Aplausos ahí en sus casas Los likes en el facebook Y las redes sociales Donde nos siguen Estamos con Leidy Noriega En esta oportunidad Leidy cuéntenos un poco De ese lado También del arte Que usted tiene muy marcado Participando en la actuación En los reinados Cómo le fue eso Y también cómo lo descubre un poco Desde muy niñita Yo era muy payasa Muy payasa Las fotos esas Que yo tengo Cuando tenía 5 años 7 años Esos procesos de niña Mis primas aparecen Al lado mío Así tranquilitas Y yo parezco una mica Poniéndome la mano En la cintura Haciendo poses Y yo creo que uno Desde niño Como que pinta Lo que va a ser Como qué gustos tiene Y qué tendencias tiene Yo creo que ahí empieza De hecho Como a los 14 años Le digo a mi papá Papi yo quiero ser modelo Yo me había estirado Muy rápido Era muy delgadita Y yo vivía en Medellín Que es una ciudad textilera Donde se corren En grandes ferias de moda Entonces además En Teleantioquia Habían programas especializados Cubriendo ese tipo de eventos Y uno de niña Se sueña en un reinado Se sueña modelando Se pone los tacones De la mamá Se pone la pijama larga De la mamá En fin Y yo creo que ahí Ahí nacen como todos Esos sueños Pero muy estratégicamente Ubicada en una ciudad Que me permitía Hacerlo Y mi papá Nunca fue un hombre Que me quitara los sueños Sino que me apoyaba Y me ayudaba a volar Entonces Cuando yo le digo A los 14 años Yo quiero ser modelo Nunca hubo uno en mi casa Mi papá lo que me dijo Fue el sábado Te llevo a una agencia Y mi mamá Siempre estaba muy pendiente De acompañarme De hacerme el vestido bonito De estar en el desfile conmigo Entonces Digamos que Que la familia También corre Un Como un sitio Un lugar protagónico En el apoyarte A desarrollar Y a lograr Esos sueños Que tú tienes ¿Y cómo le fue En el reinado nacional De belleza? Mira El Miss Colombia Para mí Fue una plataforma Demasiado importante Porque era El evento Que paralizaba El país A nivel nacional Eso no te tocó a ti Porque no había Tracido Pero En el Miss Colombia Lo que era el Mini Cromos Nos íbamos 15 días A hacer el cubrimiento De prensa Del Mini Cromos Cuando llegábamos Estábamos un tiempo Con la familia Y ahí mismo Nos íbamos al Miss Colombia Que era un mes Y en ese mes Estábamos Como en concentración Y el Hilton Estaba lleno De cámaras Por todos lados Todos los programas Los periodistas Todo el cubrimiento Importante Los medios importantes De Colombia Hacían un cubrimiento De más de 15 días Donde los noticieros El plato fuerte Era El reinado Entonces Digamos que ese aporte De lanzamiento A mi imagen Nace ahí Y de ahí salgo Llena de un poco De contratos Para catálogos Para vestidos De baño Para ropa deportiva Para vestuario En fin Y cuando Y cuando llego A Medellín Me dice Mi manager Que yo ya Trabajaba Desde los 14 años En la agencia Me dice Vas a tenerte Aquí 6 meses A Bogotá Porque todos Los contratos Son en Bogotá Entonces Para que estés Tomando vuelos Cada 3 días Quédate Más En una temporada Allá Y cumplamos Con todos Estos compromisos Que son en Bogotá O Se viaja Desde Bogotá A hacer las grabaciones O las fotografías Yo le dije Perfecto Y a escondidas Me pongo a estudiar Actuación En la ENAT Porque realmente Lo que yo estudiaba Era ingeniería de sistemas Y era lo que mi papá Quería que yo terminara Lo que pasa es que Estaba bastante lejos De mis gustos Pero yo decía Bueno Mi papá Quiere un ingeniero De sistemas ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que el reinado Es el que me da Es como esa coyuntura De poder llegar a Bogotá A estudiar lo que me gustaba Y empiezan a abrirse las puertas Y empiezan a darse Las primeras oportunidades Que van marcando Como el camino De esta trayectoria De 30 años Que ya llevo trabajando Pues son muchas Las producciones Y quizá la gente La identifica Mucho por eso Por la participación En las telenovelas En las series Y demás Y siguiendo en esta línea Del tiempo En el 2003 Sale una novela Que además la revivimos En la pandemia Que es Pasión de Gavilanes Y sin duda La gente la conoce A usted por su personaje De Pepita Ronderos Cuéntenos Cómo llegó Pasión de Gavilanes A su vida Bueno Sucede que yo estaba Viviendo en Estados Unidos Había lanzado Un segundo producto Musical allá Había hecho Toda la gira De medios Y de Digamos que Promocional Y había hecho De telonera De los Tigres del Norte Como con Cinco fechas Cuando termino De hacer todo esto Mi manager Me dice Mi manager Que era un mexicano En Estados Unidos Me dice Leti yo necesito Que tú me hagas Una música Que tenga Acordeones Más Como lo que Los mexicanos Entendemos Y me da unos ejemplos De unas cantantes Mexicanas Me las entrega Y me dice Hazme música Con esos arreglos Y me entrega La tarea Y me dice En Colombia Hay muy buenos músicos Y yo sé que los costos De allá te van a salir Mucho mejor Cuando tengas El producto terminado Vuelves Y yo Arranco Para mi Colombia Me meto en el estudio Con mis músicos Con mi director Con mi gente Y estamos haciendo Unas canciones Que yo las denominaría Como Como pop Con arreglos norteños Como un popsito Antes era tropipop Y ahora era como Un pop Con un aire Con un aire De acordeón norteño Yo estoy haciendo Estas canciones Y yo veía Que la cosa iba Para largo Había que meter Instrumentos Mezclar Masterizar Bueno Y yo pasaba Todos los días Por RTI Y en RTI Estaban grandes Amigos míos Y un día entro A saludar Y a decir Voy a estar aquí Un tiempo Llámenme Si hay alguna cosa Que hacer Me encuentro Con el productor Con Hugo León Ferrer Y entro a su oficina Y empiezo a ver Que toda La pared Estaba llena De las fotografías De los actores De Pasión de Gavilanes Ya todo Estaba escogido Todo Y yo estoy viendo Y digo Wow Ya trabajé con este En tal Y con este En tal Ay mira Y entonces le digo ¿Qué están haciendo? Y me empieza a contar La historia Y el cuento De Pasión de Gavilanes Y él me dice ¿Y estás aquí en Colombia? Y le dije Sí, estoy haciendo un disco De música como mexicana Pero me demoro Todavía Entonces Mientras estoy haciendo eso Pues dije Voy a saludar A ver qué hay Para hacer en RTI Y me dice Hay un personaje Quiero que audiciones Para ese personaje Me dice Ven el lunes A las 8 de la mañana Aquí están los libretos Y me entrega El perfil De Pepita Ronderos Y me dice Es una loca divina Pero a mí lo que más me encanta Es que Ella es una cantante De un bar Y tú eres cantante Entonces eso le da Más realismo Al sitio Estudialo Y hazme una propuesta Musical también Yo Ok señor Y salgo con mi libreto Me voy a estudiar A mi casa Y yo no hacía Sino reírme Con estas escenas Porque El personaje Está muy bien escrito Está muy bien creado El perfil psicológico Del personaje Tú lo lees Y tú dices Ya sé cómo es Y Cuando el lunes Me presento A hacer las escenas Voy con mi propuesta De vestuario Con Mis canciones Y Termino de hacer las escenas Y canto una De mis canciones De las que estaba En ese momento Creando Que apenas estaban Maqueteadas Y termino De hacer las cosas Le dicen A él Ya Lady grabó Todo lo que querías Y él me dice Eso que estabas Cantando ¿De quién es? Pero son canciones Mías Que las estoy grabando En este momento Para un tercer disco Me dice Esa es la onda De la De la producción Todas las canciones Van a ser con Esos arreglos norteños Yo ¿Cómo? Venga el disco Y yo se lo dejo Y le digo Mira Si a ustedes Les gusta mi casting Y De pronto Piensan Que yo les puedo Hacer el personaje Me gustaría Que tuvieran en cuenta Mis canciones Y no que me hagan Grabar Lo de otra persona Él me dijo Pues esto es una cosa Libre Que hay que consultarla Con Telimundo Con Caracol O sea Somos tres productoras Haciendo La realización Y él me dice Tu personaje va En capítulo 30 Y va hasta el final Ya nosotros Vamos a empezar A grabar Así que tenemos tiempo Relájate Yo ok Como a los 15 días Me llama Me dice Lady vas Con el personaje Ven a firmar Y vas con tu música Uy que bueno O sea Eso era Demasiado regalo Demasiado Y al día de hoy Todavía canciones Como llegaste Pecado Mío La Candelosa Arrepentida Todas estas canciones Que escribí Para este álbum Hacen parte De la banda sonora De Pasión de Gavilanes Y obviamente Le han dado La vuelta A muchos países Donde la novela Ha sido emitida En Estados Unidos Creo que la han repetido Seis veces En Argentina También En España También Hay países Donde la novela Se termina en un canal Y la compran En el otro Y la siguen así O sea Ya Ya hace muchos años De esta producción Rodando a nivel mundial Robando en el corazón Con estos personajes A mucha gente Y los que muchos No sabían Era que usted Estaba en estado De embarazo Para esas épocas Y que era real Ese embarazo Cuando salen Los capítulos Ya demostrado La barriga Porque mucha gente Me dice Ay pero usted es flaca Y yo ¿Cuándo he sido gorda? ¿Cuándo? Y claro Después entiendo Que es que Ellos me veían En Pasión de Gavilanes En las últimas semanas Me veía muy grande Muy gordita Pero no era gordura Era el embarazo Yo ya estaba Para tener bebé Y sucede que Cuando entro a la novela Yo le digo Al productor Le digo Yo estoy buscando bebé Y yo no voy a parar El tratamiento Yo quiero Tener familia Yo me casé hace tres años Estoy buscando familia Y él me dice Tranquila Tú arranca a grabar Que estos son por ahí Cuatro meses de grabación Y se termina Y ni se te va a notar Pero sucede Que la novela Se vuelve tan exitosa Tan arrolladora Le siguen escribiendo Y seguían escribiendo Y tuvieron que Escribirle a la barriga Justificar el bebé Y el niño nace En la producción O sea La última escena De Pepita Ronderos Es con mi hijo De seis días de nacido Era su hijo Era mi hijo Ah ok Bueno pues interesante Te estaba enterando De muchos chingos Sí, sí, sí Estamos con Lady Noriega Bueno Lady Viene una segunda temporada O pasión de Gavilanes 2 Ahí va a salir su merced ¿O no? No Mi personaje No fue llamado Para esta segunda parte Y las muchachas Nosotros tenemos Un chat divertidísimo Me imagino Donde estábamos todos Donde está Mario Mitchell Donde está el gato Donde está Dana Donde está Paola Donde está Natasha Jorge Cao Estamos todos ahí metidos Y cuando repitieron La novela el año pasado Era muy divertido Porque mientras veíamos La novela Le tomábamos fotos A la pantalla Y compartíamos comentarios Y escenas Y nos reíamos O sea Yo nunca había podido Ver la novela Y el año pasado La vi por primera vez Y me la disfruté Como si nunca La hubiese hecho Así que fue muy muy divertido Pero cuando se da La noticia De la segunda parte Que querían hacer Me dicen Lady La segunda parte No es realmente Como una continuidad De los personajes Sino que se enfoca En las tres parejas Principales De la historia Y sus hijos Entonces Estos hijos Que nacen De estas tres parejas Tienen una historia De milenial En este momento Con unas tragedias Y con unas cosas Que están pasando A nivel mundial Con nuestros jóvenes Que es muy impactante Y así es como Arranca la segunda parte Bueno entonces Esperemos a que Llegue a Colombia Pero entonces No va a estar Lady Noriega No vamos a estar Pepita Ronderos En esta producción Para cerrar Este segmento Lady Quisiera preguntarle Quizá Sobre dos Acontecimientos Que la han marcado Centro de las controversias Que ha tenido A nivel nacional Una de ellas Es el tema De la vanidad De la estética Quizá muchas personas Caen en esto En la inconformidad O en el querer más Para su cuerpo Cómo le fue En ese proceso Y cuál sería El mensaje Para la gente Que nos observa Y que tiene Ese pensamiento Que está viviendo Ya eso La verdad es que El tema mío No fue un tema Como de Porque a mí Me impresiona Cuando una jovencita De 18, 20, 25 años Que uno en esas edades No necesita absolutamente nada Está buscando hacerse cosas Yo creo que eso Es absolutamente innecesario En ese momento A menos pues De que sea una cosa Reconstructiva Un tema ya De otro nivel No vanidad Sin embargo Yo por allá Como a los 33, 35 años Quise rellenarme Un poco los labios Y ponerme un poquito En el mentón Y la verdad es que Esto ha sido Una pesadilla en mi vida Me fue muy mal Con el tema Mi cuerpo rechazó El producto Que me pusieron Y retirar ese producto De mi cara Ha sido muy complejo Muy doloroso Muy traumático Siempre le digo Estas cosas a la gente No con el ánimo De generar Digamos Como llamar la atención Con eso Porque quien quiere Que le digan Ah, usted estaba fea Y se puso fea Porque usted se lo buscó No El hecho es más Como compartir Una experiencia de vida Para que mucha gente No lo haga Porque realmente Hay personas A las que no Les va a ir bien Los cuerpos Son impredecibles En eso Hay personas Que se aplican Productos Y el cuerpo Los asimila Otros no Como a mí Me fue tan mal Yo prefiero Quedarme quietecita Y no inventar Porque El tema Ha sido realmente Difícil de manejar Y el otro Que le quería preguntar Es sobre el actual Sobre el tema Del COVID-19 Podríamos decir Que usted También está acá De milagro Superó esa prueba ¿Cómo le fue con eso? No, ni cinco de bien No me fue para nada bien Hace un año Yo estaba saliendo De la clínica Precisamente Todo el mes de abril Del año pasado Fue un mes Muy difícil El COVID No solamente Me complicó Como enfermedad Sino que me dio Neumonía Y al combinarse Las dos cosas Pues casi me voy A mí me tuvieron Que entubar A mí me tuvieron Que despedir Prácticamente Yo tuve que despedirme De mi familia Dar instrucciones En el momento En que me iban a entubar La doctora dijo No sabemos Si regresas Te voy a dejar Que te despidas De tu esposo Voy a dejar Lo que entra Que te despidas Y digamos Que cuando tú ves Que esto que vivimos Aquí es tan Frágil Tan efímero Es tan Momentáneo Te cambia el chip Te cambia Salir de una situación De estas Te cambia La forma en que ves la vida La forma en que asumes Las cosas La valoración Que tienes de ella misma Y de tus De tus cosas amadas Entonces Digamos que fue una experiencia En la que vi la mano de Dios Poderosamente Y que siempre Tengo que darle Gracias Yo diría Que a todo el país Porque fue mucha La gente Que elevó Una plegaria Una oración Por mi salud Y yo creo Que esas cosas Hacen la diferencia Y que Dios Estaba por allá Con el oído Colorado De tanto Tanta oración Diciéndole Ey no te la vas A llevar tan rápido Y me quiso dejar Un tiempito más acá Para esto Para hablar de arte Para compartir música Para traerles Emociones Sentimientos Alegría Para seguir Seguir haciendo Lo que tanto amo Que es Crear música Y todo esto Que tiene que ver Con mi mundo artístico Usted dice Que le cambió la vida ¿Cómo le cambió la vida? ¿Qué implementó Y qué sacó Quizá de su vida cotidiana? En lo que te decía En la valoración De las De las circunstancias De las situaciones Yo creo que yo Me había dejado Atrapar mucho Por el afán Y el afán Era algo que me Absorbía Completamente También me había Como Como distanciado Del verdadero significado De lo que es Compartir con tu familia Cosas como Un domingo Un desayuno O simplemente Acostarse a ver Una película juntos O ir al parque A trotar juntos Cosas que Parecen simples Pero que son realmente Lo más importante De tu vida Y después de De salir de la clínica Ese día que yo veía El sol Y yo veía Todo como si fuera nuevo Yo Después de estar un mes En una clínica Boca abajo Entubada Muriéndome Desconectada De la realidad Pues uno sale Y uno lo que dice Dios mío Gracias Porque me están dando Una segunda oportunidad ¿Y qué le dice A esa gente Que todavía vive La vida normal Sigue digamos Igual como antes Que no sirvió Este tema De la pandemia Del virus De estar aislados Encerrados Quizá muchos De sufrir la enfermedad ¿Cuál sería el mensaje De Lady Noriega Al superar todo eso? Mira Yo lo que veo Es que Los seres humanos Desperdiciamos Muchas Muchas energías Muchos pensamientos Muchas palabras En cosas que no valen la pena Hoy venía Hacia acá Y el trancón De salida de Bogotá Yo veía a la gente Ofuscada Pitando Haciendo infracciones De tránsito Dándole puños A la cabrilla Del carro Y yo decía ¿Qué están haciendo? O sea Eso es Gastar Minutos Y tiempo Importante De tu existencia En cosas que no valen la pena En tiempos Que tú puedes ir Escuchando de pronto Algo bonito En tiempos En los que puedes disfrutar Del paisaje Que te rodea En tiempos En que En vez de maldecir Y darle un puño A la cabrilla Puedes ponerte a orar O sea Es buscar esa paz Es buscar esa Como esa plenitud Del ser humano Que a veces Perdemos En cosas tan tontas Y que no valen la pena Y después De esa situación Del virus De la enfermedad De la De la dificultad Viene quizá La calma Como usted ya lo decía Y en la parte musical También Vienen los lanzamientos Vienen las giras Y una canción Que vamos a escuchar Y ver a continuación Que se llama Te estrellaste ¿Verdad o estoy mal? Te estrellaste Había sido creada Un poquito antes De la pandemia Ok Como unos seis meses antes Pero coincide La parte promocional Precisamente Con que nos encierran Y yo estaba Muy frustrada Porque Porque esta canción Iba súper bien Iba de número uno En los listados Del género popular El video disparado Y de pronto Y de pronto Me encierran Y yo era como Que no puede ser Estoy en promoción No puedo Pero en ese momento Se abre como Toda esa Virtualidad Ok Y empiezo De tal manera Que yo trabajaba más Estando encerrada En la casa Que si hubiese estado En la calle Porque en el día Yo hacía Entrevistas radiales Entrevistas por Facebook Live Instagram Live Me tocaba hacer En vivos Cantando No O sea Me tocó montar Un set En mi casa Y todo el día Trabajábamos Y digamos Que esos meses Que estuve Encerrada Por el tema De la pandemia Realmente fueron Muy productivos No solamente Porque logramos Posicionar Una canción Como Te Estrellaste Que es del maestro Iván Calderón A quien Le agradezco infinitamente Que me haya Entregado este tema Sino que también Pudimos En esos tiempos De encierro Desatrasarnos De otras cosas Que queríamos hacer Crear canciones Hacer el tributo De La Ronca de Oro Volver a grabar Toda la música De Pasión de Gavilanes Con sonido Del siglo XXI Entonces Como que fue Desatrasarme De muchas cosas Que me habían agarrado No ventaja Bueno pues Escuchemos para Animar esto Para ambientarlo El video Y la canción ¿Le parece? Claro que sí Vámonos con Te Estrellaste De Lady Noriega Tú pensaste que era fácil olvidarme En los brazos En los brazos De un amante Pendejada Pendejada Te estrellaste conmigo Te estrellaste No soy tan fácil No olvidar Olvidarme no No es tan fácil Una cosa Una cosa si te digo Como yo Sé que no encuentras Puede darte lo que quieras Pero a mí No me supera Porque sé que no te hace Porque sé que no te hace El amor Como yo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Lady Noriega! ¡Cómo duele! Una cosa si es segura En esta vida El que apuesta Pierde o gana Tú apostaste conmigo Y perdiste Porque yo te olvidé Te dejé Y tú por mí Aún chorras la baba ¡Ay! Del amor que te daba No queda nada Nada de nada Me cansé De la misma Pendejada Te estrellaste conmigo Te estrellaste No soy tan fácil De olvidar Olvidarme no No es tan fácil Una cosa si te digo Como yo Como yo Sé que no encuentras Puede darte lo que quieras Pero a mí No me supera Porque sé que no te hace El amor Ay, ay, ay Como yo Seguimos aquí en nuestro show musical Un saludo para todos nuestros oyentes en Manantial 88.3 Y las personas que nos observan Y las personas que nos observan a través del Canal 4 Hoy nos acompaña Lady Noriega Una tarde fría acá en Zutatausa No sé si sea un poco inusual en su diario vivir o ya está acostumbrada Cinco años en Bogotá O sea que yo sé lo que es el frío Y he grabado muchas cosas en estos sectores Así que no, para mí es Realmente yo lo disfruto, me gusta Seguimos hablando de su carrera artística Y aunque nos hemos saltado muchas cosas Porque es tan grande su carrera Lady Pues hemos sacado algunos temas interesantes También y relevantes Para compartirle a toda nuestra audiencia El tema del homenaje a Elenita Vargas Que fue el año pasado Cumplió ese 10 días de su fallecimiento 10 años de su fallecimiento, perdón ¿Cómo fue? ¿Cómo escogió las canciones dentro de tanto repertorio? Uy, sí, eso no fue fácil La verdad es que mi esposo es muy estadístico Y él comparte ese gusto por esa música maravillosa Y me decía Vamos a hacer un análisis De cuáles son las canciones que más visitas tienen En los videos originales de Elenita Y buscábamos ese material de archivo Y esos materiales, pues obviamente clásicos de ella Y nos dimos cuenta Clasificamos 6 canciones Que nos parecían como las más relevantes Y que lo confirmaba estadísticamente El número de visitas en esos videos de antaño Y dijimos, estas son Vamos a grabar estas 6 canciones Y además vamos a hacer 2 remix Así que fue lo que trabajamos en este álbum De tributo a la ronca de oro Canciones como María de los Guardias Señor, no te pido más Mi propiedad privada Cataclismo, tres veces te engañé Hacen parte de este gran tributo Y hablando del tributo Una capela de un coro de esa canción Que más le recuerda y le gusta Elenita Vargas Usted es un mal hombre Sin nombre Señor Usted es un canalla Que abandona sin razón Es el fiel prototipo Del cinismo y del rencor Usted es una copa Que guarda veneno En vez de licor Esto si suena espectacular Lady, la hemos visto mucho Con sus colegas Grabando feeds ¿Cómo es ese tema? ¿La relación con ellos? Ay no Los quiero mucho Realmente Mira Me ha tocado una época Muy linda Porque el género popular Entendió Que la competencia No es una competencia Malsana Simplemente son propuestas Diferentes Artísticamente hablando Y que para todos Hay gusto Para todos hay público Y que todos podíamos Aportar Respetarnos Y ayudarnos Entonces Hoy por hoy Hacer una colaboración Con distintos artistas Yo tengo una canción Con Giovanni Allala Que me encanta Tengo otra con Lady Juliana Tengo hasta una versión De Jerry Quieta Con Don Ebrio O sea Hay unas cosas Súper divertidas Qué chévere Y pienso que esas cosas Funcionan muy bien Porque es como Unir Dos Seguidores En un solo producto Y obviamente Eso potencializa Esa canción Y esa propuesta musical Y en esa cronología De su carrera Llegamos al año 2022 La vimos también En el Masterchef Celebrity ¿Cómo le fue en ese reality? Que muchas de nuestras televidentes O televidentes No se lo pierden Y que no Esa es la misma De Masterchef Muy divertido Muy divertido Porque pues la verdad Es que yo no estoy Entrenada Como para un Para un reality De ese nivel Tan exigente Pero digamos que Desempolvé Mentalmente Las recetas Que mi mamá Me enseñó Por allá Cuando yo tenía 18 o 20 años Y que me gustaba Tanto comer Que ella hacía Y yo le decía Mami ¿Cómo haces esto? ¿Y cómo se pica? ¿Y con qué lo mezclas? ¿Y cuál es el orden De cocción? Y tal Pero eran cosas De mi gusto personal Que yo quería Aprender a hacerlas Por si algún día Me daba la locura De cocinar Pues yo nunca Tenía mucho tiempo Para eso Pero Masterchef Me dio el tiempo De mostrar ciertos platos De mi región caribe De mi Córdoba Y les gustó El mote de queso Les gustó El arroz apastelado Quiero decirles Que a mí Mis amores Se me rasparon Hasta el cucacho O sea Estos chefs Tan internacionales Y tan estrellas En Michelin Los tuve que ver Raspándome la olla Y comiéndose la pega En mi arroz Así que son Recuerdos Y experiencias Que me llevo Entrañables Recuerdos De Masterchef ¿Usted es apasionada? Mucho Total Extrema ¿Cuál es su comida Favorita? Pasta frutti De mare Y entre estas preguntas Así Curiosas Flash Queremos entregarle Las siguientes palabras Para que usted Le pueda dar una respuesta Así muy rápida Rápida Faustino Faustino Asprilla Talento Talento Futbolístico Pablo Escobar Ay Terror Rodolfo Chaparro Ay El amor ¿En qué momento Se para usted En la raya? Ah Vea mi amor Si no me hubiese Parado en la raya No tendría este anillo puesto ¿A quién le dice usted Las tienes de adorno? Ay Hay muchos A los que le puede dedicar Esa canción Pero Sin nombres señores Al que le caiga el guante Que se lo chame ¿En qué momento de la vida Podemos patear la lonchera? ¿O se ha pateado la lonchera? No se puede Patear la lonchera Señoras y señores Usted no puede patear La comidita Usted la tiene que tratar bien No patear la lonchera Un consejo para los soñadores Hay que creer en los sueños Pero también hay que luchar por ellos Todo no puede estar por allá Flotando en la nebulosa Uno tiene que armar un plan de trabajo Para lograr esas metas Para lograr esos sueños Y con toda seguridad En algún momento de su vida Van a mirar hacia atrás Y van a decir Wow, yo he hecho todo eso ¿A qué horas? Hay que planificar Hay que planificar Y hay que trabajar ¿De qué se siente culpable? Muchas cosas Muchas cosas Muchas cosas Uno Yo creo que en la vida Uno Uno viene a aprender Hay cosas que las aprendes rápido Que las aprendes por espejo Indirecto Y hay otras cosas Que las aprendes Por error Porque tú mismo cometes esos errores Y terminas diciendo Esta lección Había que aprenderla Pero no me la vuelvo a repetir ¿Usted es feliz? Muy feliz Muy feliz Y muy agradecida con Dios Por darme tanto Hablemos de las redes sociales Ya para finalizar Porque la vemos que Usted es creadora de contenido Sube constantemente Sus publicaciones Sus videos Sus historias Sus fotos ¿Cómo las seguimos? ¿Y cuál es el contenido Que se encuentra la gente Al momento de suscribirse? Bueno Necesito Y me encanta Y me gusta mucho Que vayan a mi canal de YouTube Porque es un canal divertido Es un canal donde ustedes van a encontrar Más de 25 videos musicales En los que ustedes pueden decirme Esto me gusta Esta canción me gustó O no me gusta esto Porque eso también lo tengo muy en cuenta Me hace crecer mucho Cuando me dicen Que hay cosas como Que puedo mejorar O que no les gustan Y todo eso se recibe muy bien Me encantaría que estuvieran ahí Porque van a ver resúmenes de novelas Resúmenes de obras de teatro Muchos videos musicales Conciertos Así que es un canal Divertido Donde subo contenidos Sorpresas Hay unos que digamos Que son predecibles Listo Está el lanzamiento de canción Obvio Tiene que tener el video Nuevo De culpable ahí Pero muchas veces Hago contenidos Que no son comerciales Y que son medio Personalizados Y me gusta Compartirlos con ustedes A veces ustedes Me escriben Y me dicen Compártenos la receta De la roja pastelada Niña Que queremos rasparnos el bucayo Y yo también les hago la receta Y es una cosa que se maneja Entre lo personal Y lo comercial Instagram es una Es una red que amo Porque casi todos los días Posteo cosas Estoy contando Que estoy haciendo En el diario Y creo que también A través de Instagram Lo pueden conocer Mucho a uno Y me gusta mucho Contestar sus mensajes En esa red Ahí me encuentran Como Ladi Noriega Y el número 7 En YouTube Y en Facebook Me encuentran Como Ladi Noriega Sin el número 7 Lady Pues muchísimas gracias Por acompañarnos De verdad que sí Por venir aquí Hasta Zutatausa Cundinamarca Conocer Darse una vueltica Acá por toda esta región Del Valle de Guaté Le deseamos el mejor De los éxitos Y bueno Ahora sí A lo que vinimos Vamos Cuéntenos un poco De Culpable ¿Qué se trata la canción? Y el video Que hacíamos mención Al inicio Porque lo grabé En un lugar especial Y no en fechas comunes ¿No? Ah Ya te voy a contar Sí Bueno Culpable es una canción Romántica De hecho Es una canción Con unos arreglos musicales Como de la nueva ola Del género popular Del maestro Hugo Marín Que es el compositor De canciones Como Dulce Pecado Como para que Ya sepamos De qué nivel es Y también Muy contenta De trabajar con él Con su equipo de trabajo Me han presentado No solamente Esta canción maravillosa Sino otras sorpresas Que traeremos Próximamente Culpable es una canción Que dice Lo que sucede Y el Ese Punto Avisado De cuando todo el mundo Te está diciendo No Te metas Con esa vieja Que te va a hacer sufrir Vas a sufrir Es una loca Es una brincona Es una irresponsable Ella Le gusta tener Tres novios Al mismo tiempo Y tú vas derechito A darte tu porrazo Lo mismo nosotras Nos están diciendo Las mamás Las tías Las amigas Ese tipo Ese tipo es casado Ese tipo No te conviene Es mentiroso Es vividor Es irresponsable Tiene 20 hijos Regados Con todas distintas Y usted No ve sino Lo que quiere ver Y escucha Lo que quiere escuchar Pero tarde o temprano Nos damos cuenta De la realidad Y no nos queda Sino decir Yo soy la única culpable O sea Esto me lo busqué Yo Yo Y es una canción Grabada en un sitio Precioso Yo quería De alguna manera Como Transmitir Ese estado Interno De esta mujer Que está Reflexionando Que está Casi que arrepentida De haberse atrevido De haberse metido En esa relación Que le ha hecho Mucho daño Y que Ella se siente Como Una nave Destruida Al frente del mar Que no puede volar Que no puede navegar Esto lo grabamos En unos parajes Hermosos De mi tierra cordobesa Que yo quería Que todos ustedes Vieran y conocieran Porque Los sitios turísticos De Cercanos a Córdoba Son Coveñas Toluca Están como 20 minutos En Sucre Pero Córdoba como tal Tiene esta bahía Maravillosa Donde yo voy A A disfrutar A nadar A comer rico Y a descansar Desde hace muchos años Esto se llama La bahía Del cacique Císpata Es una bahía Maravillosa Estas tomas De dron Les van a poder Mostrar la magnitud De lo que es eso Con unas reservas De caimanes De caimanes De tortugas Con Cultivo de perlas Con una comida Espectacular En ese sitio También quedan cerca Playas como Playa Blanca Isla Palma Islas de San Bernardo Moñitos Así que Es un Paraje turístico Que merece Que todos los colombianos Lo conozcan Y que algún día Vayan a disfrutar Sin sentirse culpables Para que pase bueno Y fue grabado En fechas inusuales Sí Porque yo quería Que la playa Estudiese sola Yo quería Que las tomas Fueran limpias Completamente Y no quería Como Que estuviese La rumba La bulla La pelota Los niños jugando No, no Porque es que El sentimiento De esta canción Es devastador Entonces quería Que fuera Tranquilidad Soledad Absoluta Y lo tuvimos Que grabar 31 de diciembre 5 de la mañana Uy, imagínense Y primero de enero 5 de la mañana En maquillaje Porque la idea Era grabar Con la luz día Y la luz día Más bonita Es la de las 6 de la mañana Que la luz Es perfecta Es cálida Los rayos Son Perpendiculares Entonces hace Que toda la imagen Se vea muy bonita Y logramos Sacar adelante Estas tomas Que no fueron Nada fáciles Fue un sacrificio Muy grande Porque de todas maneras Un 24 Un 31 de diciembre Se está acostando Por temprano A la 1 de la mañana Y a las 5 Estábamos ya grabando Así que Es un proceso lindo Podérselos contar E invitarlos A que vean este video Que vale la pena Que conozcan Todos estos parámetros Pues así finalizamos Lady Usted dentro de todas Sus facetas También ha sido presentadora Por eso la vamos a dar Contra esa cámara Para que oficialmente Convenza nuestra audiencia Nuestro público De que esto sea un éxito Y regálenles Hay una capela Ay no La última La última Y nos vamos Por favor Perdónenme la vida Estoy cantando Desde las 5 de la mañana Esto dice Culpable Culpable Por no haberles creído A los que me advirtieron Soy esa culpable La que sabe muy bien Cuál es el veredicto Que no es favorable Mirándote Mirándote me quedo Amándote y odiándote Porque soy la culpable Culpable igual que tú Culpable igual que tú Señores Yo soy Lady Noriega Y quiero presentarles Mi nuevo lanzamiento musical Esto se llama Culpable Culpable Soy esa inocente Que se enamoró Y a la vez soy culpable Aquí no hay jurado Calificador Solo existe un culpable La conciencia me acusa Por mi decisión Fue por enamorarme Culpable Por no haberles creído A los que me advirtieron Soy esa culpable La que sabe muy bien Cuál es el veredicto Que no es favorable Mirándote me quedo Amándote y odiándote Porque soy la culpable Culpable igual que tú Culpable igual que tú Canta bonito Lady Noriega Culpable Culpable Con la mano en la Biblia Jurando ante Dios Yo soy esa culpable Tu corazón traidor Fue el engañador Y yo quedé culpable La conciencia La conciencia me acusa Por mi decisión Fue por enamorarme Culpable Por no haberles creído A los que me advirtieron Soy esa culpable La que sabe muy bien La que sabe muy bien Cuál es el veredicto Que no es favorable Mirándote me quedo Amándote y odiándote Porque soy la culpable Culpable Por no haberles creído A los que me advirtieron Soy esa culpable La que sabe muy bien Cuál es el veredicto Que no es favorable Mirándote me quedo Amándote y odiándote Porque soy la culpable Culpable igual que tú Y no fui igual que tú Comigo Yo No Lo Lo した avi Mira Cuál y Cátalo computation Final Lo 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 Gracias.